Y fue a la serie de la tarde, fue. ¿Cómo fue? ¿Ustedes qué estaban haciendo? ¿Ustedes tienen esta almacena acá y qué más hacen? Sí, claro, ella estaba haciendo, como va a hacer un curso de repostería, estaba fabricando un poquito de cosas de repostería allá atrás. Estaba haciendo una crema que necesitaba ayuda, así que le tendría que yo ayudar. Viene un chico, compró un alfajor y salió. Cuando salió, no pensé que estaban esperando para entrar. Me fui para atrás, tenía la Nebu puesta con música, siento que para la música, me vengo. Cierro la, digo, me voy a cerrar la puerta, porque tenía la puerta con la cortina. Digo, cierro la puerta y seguimos trabajando. Y cuando vengo ya no estaba la Nebu, la caja abierta sin 600 pesos de sencillo que había. O sea, ¿ustedes tienen acá en el negocio hace cuánto? Sí, dos años, dos años sé que estamos acá. ¿Es el primer robo que tienen? Sí, el primero, el primero, sí. ¿Hay seguridad por acá? ¿Se sienten vigiladas? ¿O la policía la ven? La policía, sí. Sí, nada más que los vigilan a los policías, porque el policía fue para allá y ellos entraron acá. Como me dijo el chico del policía, tenemos este chaleco que cuando los ven a nosotros, dice, ese chaleco naranja, dice, ¿nos ven que vamos para allá? O sea, fue, pero fue... Sí, me dijo la policía que hace tres cuadras primero y después, bueno, hace hasta tres cuadras más, pero nosotros cuando necesitábamos no nos estaba. Acá tuvimos que salir y llamar a la policía. ¿Los pudieron agarrar estos chorros? Sí, sí. ¿Recuperaron la Nebu y la Plata? La Nebu la recuperamos, la Plata no. La Nebu la recuperamos porque una chica me dio los nombres de los chicos, porque la vio que salió con la Nebu, y entonces pudimos dar nombres de los chicos y todo. Uno menor de edad, el otro no sé cuántos años tendrán, pero... ¿Y si no se repita más? No, no, eso espero, porque realmente... Acá me dicen poner reja, atender, poner una ventanita, pero le digo, no es justo atender a todos los clientes por una ventanita por culpa de dos menores que son... No, no, no. No tiene vergüenza. Sí, sí, sí. Están drogados. Yo no sé, uno no puede decir, pero los chicos dicen, se pasan, tienen mucha soltura hoy en día los chicos.